Yo se lo digo, así se va a constar, porque creo que el problema va directo contigo. No, no va, no. Gracias, no va a ser un problema, ya sé que hay un interlocutor, no pasa nada. Pero ¿qué me van a preguntar? Ah, no me van a preguntar nada. Nada, nada, nada. Pero yo tengo muchas cosas que contarles, porque vamos a dar una vuelta por todo lo que está sucediendo en las redes sociales del mundo del deporte, porque siempre hay mucho. Y vamos a platicar de Diego Armando Maradona, porque se puede... Lamentablemente el Tom Brady. Y hablando de NFL, porque siempre hay mucho que platicar de la NFL. Siempre, y más ya estás tú. Siempre hay que hablar de la NFL. Russell Wilson, que hoy se convirtió en el jugador mejor pagado de la NFL con 140 millones de dólares por cuatro años. Así es, así que vamos a ver, porque acaba de extender su contrato contra los Seahawks y de esta manera despertó el hombre mejor pagado de la NFL. ¿Qué puso? ¿Un mensajito? Una foto en pelo. Una foto en pelo. Un mensajito por su esposo, un video. Ahí va, ahí, ahí, ahí. Fox, así voy a hacer un video. Pero fosecita así, de que estás ya... Ay, estoy muy feliz. Todo de modo raro. Se armó el trato, es lo que está comentando. Doble felicidad, o sea, cuchareo y te informan 150 millones de dólares. Yo creo que cuchareo es mejor. Imagínate cómo te vas a dormir esa noche. Imagínate lo que le está diciendo la mujer. O sea, ¿qué le digo? O sea, ¿qué le digo?